hola entonces hoy día estoy acá hoy vamos a ver hoy día vamos a ver qué hay acá te digo el internet en wii ok entonces estamos ahora en google no es broma es donde tú empiezas realmente aunque intentemos ir a google aquí vamos a buscar algo hoy no sale siempre porque intentemos intentar abrir youtube realmente funciona por lo tanto nintendo por favor no me des copyright porque ya me sigue bueno pues vamos a intentar de buscar mi canal no importa que por qué lo busqué ah ahí aparecen mis canales allá intentemos reproducir uno de mis vídeos por favor no crean que eso es verdad porque ya no quiero ver xd ahí están mis vídeos ok entonces intentemos poner un vídeo todo todo un rato es verdad lo está reproduciendo Bueno, entonces yo decidí Ir a Wikipedia para algunas cosas A ver Ok, entonces Veamos mis favoritos Yahoo ¿Quién utiliza esto? Lo voy a borrar Hay un rico Digo de error No, a ver No puede ser Gracias Ok, entonces Intentemos ir A algún sitio Colgar de imágenes de Wii A ver Dos mil años más tarde Si Entonces eso fue todo No, no puedo No, no, no